Ayáhuata es una palabra de aquí de la Guajira, de nosotros los Wayú, que significa reconocerse o identificarse como uno es, que es lo que veo. Por ejemplo, el ayáhuata familiar, que está conformado de cada familia de las comunidades. Y el ayáhuata comunitario, que es donde identificamos por comunidad. O sea, una comunidad que está dentro de la comunidad. Por ejemplo, está la autoridad, el promotor, la promotora. Están las madres estantes, latantes también. Están los niños sin identificación, los niños sin carnet, los niños menores de 5 a 10 años y de 2 a 5 años y los niños recién nacidos. Entonces aquí partimos de sujetos concretos. ¿Dónde están las familias? Miremoslas. ¿Cómo están los niños? Miremos cada uno. ¿Cuántas mujeres embarazadas? Miremoslas. ¿Cuántos murieron? ¿Y de qué murieron? ¿Cuánto tiempo están lactando las mamás? Y eso lo dibujan, lo tomamos en fotos, pero después hacemos una representación simbólica a partir de su propia cultura. Y en bolas de lana representamos cada niño con toda su situación. Pero eso no es lo único que se hace. Lo otro que se hace también es concientizar a los padres, concientizar a los líderes del papel fundamental que tienen los niños dentro de la comunidad. Entonces, una vez son identificados como tal mediante los ayahuatas, se hace un trabajo, unos talleres con las comunidades en los cuales se les muestra y se les hace caer en cuenta del papel fundamental que tienen los niños dentro de la comunidad y el papel de los padres como cuidadores de estos niños. Entonces, trabajamos con un enfoque de derechos para que la misma comunidad cuide mejor a sus niños, para que las autoridades hagan un ejercicio de ejercer sus derechos y sus responsabilidades. Pero tenemos que construir metodologías cada vez más innovadoras y metodologías interculturales, pero además orales. El observatorio comunitario es el eje fundamental que ha permitido ver lo que está pasando primero a las mismas comunidades, después a las instituciones y empezar a tomar medidas para disminuir la mortalidad.